Bien, aún no se estima la cantidad exacta de los daños ocasionados por el niño costero. Sin embargo, especialistas agrarios nos dan una noticia interesante, pues según indican los terrenos de la costa norte serán más productivos por muchos años. No hay duda que el niño costero ha afectado la economía del país. La agricultura y la ganadería son los principales perjudicados. Sectores que hasta el momento han perdido más de 8.600 hectáreas de cultivos. Sin embargo, después de cada tormenta llega la calma. Para el presidente de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, Carlos Arevalo Ruiz, aproximadamente en un par de meses la situación cambiará. Los subsuelos de los campos agrícolas del norte del país estarán tan humedecidos que en varios años no necesitarán de agua como sucedió en el año 1998. Una lluvia de tanta intensidad y por tanto tiempo va a dejar humedecidos los suelos. Se calcula de que entre cuatro o cinco años no va a faltar agua en toda esa zona. Áreas que tienen que ser aprovechadas para dar mayor impulso al cultivo de payares, maíz y arroz, productos bandera de esta zona que por suerte aún no han sido cosechados. Y respecto a los alimentos que sí sufrieron pérdidas como el mango, el limón y plátano bananero, importantes productos de exportación, estos deben tener un plan estratégico para ser reforzados. Otra cara positiva que dejará al niño costero y que hacía mucha falta en diversos territorios es la reforestación. El algarrobo será el árbol que repotenciará su predominio en esta zona. Por otro lado, en cuanto al abastecimiento de agua para el consumo humano, ese también se verá favorecido. Según el coordinador técnico del Comité ENFEN, Dmitry Gutiérrez Aguilar, en diciembre pasado en gran parte de los reservorios del país se hablaba de estrés hídrico. Pero ahora, debido a las fuertes lluvias, habrá más disponibilidad de agua. Eso sí, de aquí a algunos meses. Otro beneficio que sostiene Gutiérrez será la aparición de especies marinas pertenecientes a aguas cálidas, peces bastante utilizados para el consumo diario. Las aguas cálidas también atraen la presencia de peces y otros recursos propios de estas condiciones. Y sucede que varios de estos recursos suelen ser bastante demandados para el consumo humano directo. Estamos hablando del caso de la caballa, por ejemplo, el caso del bonito, el caso del barrilete, el caso del perico. Todas estas especies ahora están más cercanas a la costa y por lo tanto son más disponibles para la actividad pesquera. Como lo acabamos de ver, diversos sectores como el pesquero tendrán la oportunidad de recuperarse de los daños causados por los huaycos. Solo se debe tener paciencia. Según el último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno, el niño en FEN, este continuará hasta mayo. Pero las lluvias intensas disminuirán este mes. Tiempo que especialistas recomiendan a los afectados, utilice el provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!